Hola, ¿qué tal amigos? Este es Alberto y el día de hoy es que voy a traer un vídeo, es como que un preview de un review del Galaxy Note 20 Ultra. Les prometo que pronto les voy a traer justamente la reseña completa de este excelente celular, pero quería hacer como que un pequeño resumen de tres fortalezas y tres debilidades que tiene este equipo. Digo, sabemos, yo ya tengo varios meses con él, lo he disfrutado bastante y la verdad es que como quiera he detectado ciertas cosas que no me han gustado mucho, pero otras cosas también que me han gustado bastante. Entonces lo hice en manera de resumen para un preview antes de hacer la reseña completa. Pero bueno, sin más introducción, vamos con el vídeo. Y bueno, antes de continuar con el vídeo, les quiero recordar que si están disfrutando de este vídeo, no olviden dejarle un like y suscribirse al canal, ya que ayuda bastante. Bueno, bueno, vamos rápidamente con las tres ventajas o tres fortalezas que yo considero que tiene el Galaxy Note 20 Ultra. Y justamente una de las primeras es el diseño de este equipo. Los tengo ahorita en un case que me ha gustado bastante, les voy a dejar como que el link aquí de arriba del case. Pero el diseño es algo de las cosas que más me han gustado de este equipo. Algo que no me gustó mucho, por ejemplo, con el Galaxy Note 10 Plus. En su momento me gustó bastante el diseño, lo he dicho en varios vídeos, pero no me gusta que la parte de atrás sea muy brillosa y se manche con mucha facilidad. Algo que no pasa en esta versión o en este color de Galaxy Note 20 Ultra. Porque sabemos que también está el color negro y ese color sí es brilloso, no es mate. En este caso, con esta versión, con este color, a pesar de que no me convencí de todo al principio, me encantó el poder ser que sea mate y tú lo puedes usar sin ningún tipo de funda y no tienes esa desventaja que se vaya a manchar muy fácilmente. Incluso es más fácil tomarle fotos porque no tienes que estarlo limpiando a cada rato. Entonces, obviamente, con respecto al resto del diseño, pues obviamente estamos hablando que es completamente de aluminio con la parte de atrás de vidrio, pero no es tan rayable o tan manchable. Y un pequeño plus del diseño es la pantalla. Obviamente la pantalla está genial. Es una de las cosas que más disfruto en este equipo con sus 120 Hz de actualización de taza de refresco. O, en este caso, su pantalla con resolución 2K, la verdad es que hace que se vea todo demasiado nítido. Y, obviamente, sabemos que los paneles de Samsung siempre son una garantía. Entonces, también es como un plus del diseño. La pantalla es bastante buena, con sus casi 7 pulgadas de amplitud. Obviamente hace que los viseles sean muy pequeños para que no se sienta como una tableta, no se sienta como un equipo bastante amplio que te da las ventajas de consumir archivos multimedia o videos muy cómodamente, ¿no? Otra parte importante que me ha gustado y es una también de las fortalezas que he notado es el tema de la cámara. Si bien se sale bastante del diseño, algo que al principio no me convencía por el hecho de que, pues obviamente si lo quieres traer sin funda, pues destaca demasiado toda su cámara. Pero creo que eso mismo que destaca es por la propia ventaja que tiene. Al menos yo he estado encantado de poder usar el zoom óptico de 5X y el zoom en conjunto hasta 50X. Que si bien quizá el 50X no se ve tampoco del todo perfecto, pero puedes hacer un zoom de 10X, de 30X y se ve bastante bien. Inclusive por ahí les he subido fotos a Instagram. Sígueme en redes sociales que no se me ha seguido, que es Alberto y MX. Y la verdad es que es impresionante las fotos que se pueden obtener con esta cámara. No obtienes ese mismo zoom con el video. Obtienes un video de hasta 30X y se ve un poco borroso más que la foto. Pero como quieras también tienes esa ventaja de poder hacer un gran zoom con el video. Y bueno, si quieren saber cómo toma las fotos o graba, les voy a dejar también un videito aquí arriba o acá. No estoy muy seguro, creo que es acá. Pero donde hice un pequeño vlog usando la cámara del Note 20 Ultra. Tanto la cámara delantera como la cámara trasera para que también ustedes puedan determinar la gran calidad que tiene este equipo. Obviamente también tienen otras dos cámaras, no solamente la de peliscopio. Tienen una lente ultra angular que también toma bastante buenas fotos. Y el lente amplio, que es el principal, donde tenemos hasta 108 megapíxeles. Vamos a sacar fotos de hasta 108 megapíxeles que pesan, si no me equivoco, como 20, 30 megas. Es bastante. Quizá no lo voy a usar en todas las situaciones, pero es bueno poder tener esa opción de sacar una foto con tanta resolución. En caso de que quieras recortar algún frame o algún pedazo de esa foto, no sabemos que no se va a perder tanta calidad. Y una tercera parte, una tercera fortaleza que me ha gustado bastante. Bueno, es un Note. Obviamente el Note tienes que tener o te tiene que gustar sí o sí la Spend. Y es algo que me ha gustado bastante. No tienen ni idea la cantidad de veces que me ha sacado un apuro donde tuve que hacer selfies grupales o tengo que hacer una selfie de una parte lejos que mi esposa y yo tenemos que tomarnos una foto o queremos tomarse una foto. Y es muy sencillo simplemente dejar el celular en un tripié, agarrar la Spend y tomar una foto. Esa es nuevamente una de las tantas ventajas que te da la Spend. Obviamente sabemos que puedes tomar notas, puedes tener el teléfono bloqueado y simplemente sacar la Spend y hacer una nota rápida. Algo que me ha sacado también de bastantes apuros. Cuando quiero notar algo rápido, me están dictando algo muy rápido o se me ocurre una idea y no creo que se me olvide. Uso bastante lo que es la Spend. Obviamente no todo el tiempo, pero cuando la quiero usar, sé que está ahí y sé que tengo esa gran ventaja o esa gran fortaleza que obviamente todos los Note o la mayoría de los Note tienen. Sin embargo, así como vemos esas tres fortalezas, también tienen sus debilidades. La primera, y me he dado bastante cuenta, tan pronto me cambié del Note 10 Plus al Note 20 Ultra aquí en México, es el tema de la RAM. Tiene 8 GB de RAM, no es malo, definitivamente. Hay varios equipos de Gamalta que inclusive tienen menos para el iPhone, pero en este caso sabemos que como quiera los 8 GB de RAM son buenos. Sin embargo, aquí en México teníamos en el Note 10 Plus 12 GB de RAM. Quizá vas a decir, no hay mucha diferencia si es el 50% más, pero quizá en el día no lo notas. Al menos yo en lo personal, sí lo noté bastante. He notado que contra el Note 10 Plus en el Note 20 Ultra se me cierran más rápido las aplicaciones. A veces que simplemente estoy jugando Pokémon GO y quiero abrir otra aplicación, abro Instagram, subo una historia y vuelvo al juego o a Pokémon o a lo que sea y se está abriendo otra vez. O sea, algo que no me pasaba con el Note 10 Plus. Desconozco por qué Samsung tomó esta decisión, al menos aquí en México, de dejarle 8 GB de RAM y no 12. No digo que 8 no sean malos, son buenos, pero si ya teníamos 12 con el Note 10 Plus no tendría razón por qué bajarle. Entonces es algo que no me ha gustado mucho. Quizá tampoco es algo a destacar, pero es algo que tenía con el Note 10 Plus y no tengo con el Note 20 Ultra. Y he notado una no muy buena experiencia con estos 8 GB de RAM. Bueno, vamos con lo mismo. Otra desventaja, otra debilidad es el procesador. Sabemos que en México también llegó el Exynos y en la mayoría de los mercados de Latinoamérica. Entonces, si bien el gap ha ido reduciéndose año con año, sabemos que con el S21 Ultra también obviamente hay un gap pequeño. Sí, 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 hay un gap, pero ya cada vez se está disminuyendo. Obviamente sabemos que hay diferencias, sobre todo en el tema de rendimiento y en el tema de la batería, que ahorita voy a hablar de eso. Pero no me agrada evidentemente que por básicamente lo mismo que estamos pagando en otros mercados, estamos obteniendo menos. Me gustaría obviamente que si bien, si sabemos que si es darle el Exynos, pues a menos que el Exynos tenga el mismo rendimiento que el Snapdragon, ¿no? No me agrada obviamente que tengamos menos por lo mismo. Les voy a ser muy sincero, quizá no soy la persona que más usa el procesador, que más le exige, pero el tema del procesador no solamente es el tema de rendimiento, sino es el tema de cómo salen las fotos, es el tema de cómo va la fluidez del equipo. Entonces engloba bastantes cosas el tema del procesador. Inclusive vamos al tercer punto y creo que tiene bastante mucho que ver el tema del procesador, que es la batería. La batería definitivamente no es su punto fuerte y creo que es el punto más débil que tiene este equipo. En promedio me da como unas 5 o 6 horas de pantalla encendida aproximadamente y creo que tiene mucho, mucho que ver el procesador. Entonces es algo que tampoco no me ha gustado para nada. Yo recuerdo que antes, años anteriores, el Galaxy Note lo alineado, era significado o era equivalente a tener un excelente rendimiento de pantalla. Algo que poco a poco se ha venido a la baja, se ha venido disminuyendo. Entonces es algo que no me gusta mucho. Creo que es una, no es una, es la principal debilidad que tiene el Note 20 Ultra. Es la batería. A veces que inclusive trato de no usarlo mucho porque si voy a estar mucho tiempo fuera de la casa, tengo que ser muy consciente, muy cuidadoso con el uso de mi batería. Inclusive justamente cuando hice el vlog, en el video que les compartí hace rato, se me acabó la batería a las 11, 12 del mediodía. Obviamente ahí sí le exigí mucho porque estaba grabando muchas fotos, grabando muchos videos y tomando muchas fotos, pero aún así no me agrada que menos de mediodía ya se te acabe la batería. Entonces sí creo que es súper importante obviamente el tema de la batería para la experiencia del día a día. Si bien tiene su carga rápida, entre comillas, de 25 watts, que bueno, sabemos que en el mercado hay muchos más rápidos, creo que al menos sus 4.500 mAh los carga relativamente rápido. En una hora más o menos ya tengo el 100% de batería dependiendo con cuánto porcentaje lo cargue. Sin embargo, obviamente eso es cuando tengo la disponibilidad de tener un cargador o una conexión a la mano cuando no es un tanto incómodo tener que andar buscando el cargador cuando sé que difícilmente me va a durar todo el día. Entonces esas son 3 ventajas o fortalezas y 3 debilidades que yo le encontré a este dispositivo. Obviamente tiene sus grandes ventajas y podría decir que quizá las últimas o las 3 debilidades quizá no son muy significativas para ciertas personas, yo lo entiendo y quizá estoy siendo un poquito especial o un poquito exigente, pero al menos creo que el tema de la batería pues sí es generalizado, no solamente es mi persona. Pero bueno, no sé qué opinen. Obviamente pronto les voy a traer el review completo, la reseña completa de este equipo, pero no sé qué opinen. Me encantaría conocer su opinión. Pongan en los comentarios qué opinan, si creen que son las únicas 3 fortalezas o 3 debilidades que tienen o tienen más. Ustedes las han encontrado más. Y obviamente, como siempre, si les gustó el video, no olviden dejarle un like y suscribirse al canal para que no se pierdan nuevo contenido. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Saludos. Saludos. Saludos.